Parece K-pop, pero es Q-pop. Este joven peruano se ha convertido en un éxito en redes sociales con su propuesta de Pop Quechua, una adaptación del fenómeno global coreano a la lengua indígena de los Andes de Perú mezclada con español. En sus canciones, Lenin Tamayo habla del arraigo a la tierra o del amor y libertad, con un desafío a las barreras idiomáticas. Es una protesta realmente, es mi forma de decir que las raíces andinas o originarias no son minoritarias. Todos en Latinoamérica tenemos esto, tenemos raíces. Nacido en Lima, Lenin aprendió quechua en casa junto a su madre Yolanda Pinares, cantante de música popular andina originaria de la ciudad de Cusco. Cuenta que en el colegio sufrió bullying, pero que encontró en el K-pop una comunidad de acogidos. La experiencia de ser parte de una comunidad musical y como el K-pop ofrece a muchos jóvenes un lugar seguro para ser quien quiera ser, disfrutando de la música y de los artistas, ahí fue donde dije, esto lo puedo traducir a mis raíces andinas.